Y 2.500 atenciones ha realizado el dispositivo móvil de apoyo a los habitantes de calle en 5 meses de funcionamiento. Jason Moreno Mendoza cayó en las drogas hace 15 años, nació en Palmira y poco a poco fue perdiendo todo hasta caer en la calle. Hoy gracias a esta unidad móvil pudo bañarse, comer y ser examinado. Esa condición es de uno estar en las drogas, uno poco a poco va cayendo en las drogas, día tras día, el último se encuentra en la calle. El programa de ayuda a personas en situación de calle lleva 6 meses funcionando en Cali y cuenta con el apoyo de personas que lograron salir de esta condición y se rehabilitaron del mundo de las drogas. Trato de ayudar a la mayoría de personas que más se puedan y tratar de dar un mensaje a las personas, a los jóvenes para que eviten caer en esta problemática. El alcalde de Cali señaló que estas son las personas más necesitadas de la sociedad y deben de ser apoyadas, recuperadas y resocializadas. Esta es la gente que está más sujeta a tener más problemas, yo soy consciente de que eso es una actitud de vida de muchos de ellos, pero tenemos ejemplos ya concretos de gente que ha ido saliendo de esto. La administración municipal invirtió 600 millones de pesos en esta unidad móvil. La administración municipal invirtió 600 millones de pesos en esta unidad móvil.